Esta noche estrellada sin par, se ha parado la tuna a tu puerta. Las guitarras te van a expresar lo que siente nuestro corazón. Esta noche te vengo a decir la pasión que en mi pecho siento por ti. Y por eso yo vengo a rogarte mi amor, entregarte con esta canción. Y te arrulla la noche de luna, la voz de la tuna que es voz de ilusión. Sal al balcón, que te canta en gran calle la estudiantina. Sal al balcón, en sus notas un beso te mando yo. Esta canción te dirá lo que mi alma siente por ti. Las estrellas del cielo quieren mirarte, la luna quiere brindarte todo su fulgor. Y en la calle resuenan nuestras canciones, llevando a los corazones el sueño de nuestro amor. Esta noche estrellada sin par, se ha parado la tuna a tu puerta. Las guitarras te van a expresar lo que siente nuestro corazón. Esta noche te vengo a decir la pasión que en mi pecho siento por ti. Y por eso yo vengo a rogarte mi amor, entregarte con esta canción. Y te arrulla la noche de luna, la voz de la tuna que es voz de ilusión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!